Así es, acá en la bella provincia de Cartago ya se prepara todo para el tradicional consejo de gobierno y la celebración del 195 aniversario de vida independiente de nuestro país. Espera que a eso de las 8 de la noche esté llegando la torcha acá a Cartago. Vamos a pedirle a nuestro compañero Erick que nos ayude con un poco de las tomas de lo que se vive acá en la provincia de Cartago donde ya se alista todo, como les decía, para este tradicional consejo de gobierno. Bueno, se espera que en este consejo de gobierno el presidente Luis Guillermo Solís firme el fideicomiso que le dará contenido económico a la construcción de la autopista Florencio del Castillo. Nosotros estaremos con una transmisión especial a partir de las 6 de la tarde que por supuesto los invitamos a ver, doña Laura, esto es parte, como les decía, de lo que se vive acá en la provincia de Cartago de cara a la celebración del 195 aniversario de vida independiente de Costa Rica. Usted tiene más allá en el estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes.